Yeah 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 A veces me pregunto Que habrá sido Si Serán los panties de Mochino O ese aroma que te emana tan divino Yo creo que son Esos besos locos que me das Esos besos locos que me das Detonantes sexuales Esos besos locos que me das Esos besos locos que me das Que hacen que perdié el sentido Esos besos locos que me das Esos besos locos que me das Detonantes sexuales Esos besos locos que me das Esos besos locos que me das El rayo de lucro en un bravete amor ya refracta Viviendo en una realidad abstracta Una nota estupefacta Me recuerda y me recalca cuando tu boca y la mía Se contactan e impactan Una noche ganja rasta casta no se si estas apta Como siempre se jacta de que es muy autodidacta Mil preguntas redacta mis respuestas son mil veces mas exactas Relax salgo de jazz pon Frank Sinatra Doce mil caricias en tu piel Y ese totito esta baboso como hell Yo no quiero ser tu novio evitemos la noche de insomnio Que solo con tus besos estoy bien Congeniamos como el whisky con el ice Si seguimos o paramos es tu choice En el PH dallas le cantaba como Mike No soy Tomy si suis real como The boys Erick Esos besos locos que me das Detonantes sexuales Esos besos locos que me das Esos besos locos que me das Que hacen que hay perdia sentido Esos besos locos que me das, esos besos locos que me das Detonantes sexuales Esos besos locos que me das, esos besos locos que me das Un beso blanco, un beso loco, nunca un beso a medias Un beso largo, un beso corto, un beso que me llena Un beso claro, un beso oscuro, besos en apuros Besos en la calma, yo veo besos en tu culo, nena Un beso fuerte, un beso temo, un beso nulo Besos más que obvio y besos con disimulo Con un beso te olvido, pero con dos me enchulo Un beso algo indeciso y otro beso más seguro Los besos de tu boca son los besos que me saben a miel Saben a libertad, los que me saben bien Y aun si tus besos me quitan todo Igual te besaría de todos modos si Congeniamos como el whisky, con el ice Si seguimos o paramos, es tu choice En el PH Towers le cantaba como Mike No soy Tommy, si soy real como The Voice Yeah, yeah Ey, a fucking drama AB, featuring I'm Dupuy, RH El Primo, señor Pedro Gómez En el paraíso de los azares Esos besos locos que me Yeah, yeah I'm Dupuy I'm Dupuy Yo me ... ... Gracias por ver el video.